Del contenido de la reunión entre Vivas y Montoro, trascendido a los medios de comunicación, Hernández ha hecho tan falta una verdadera apuesta por la cohesión social, la igualdad y el estado de bienestar. No basta con manifestar voluntad política y hacer declaraciones de intenciones. Ceuta necesita hechos reales, asevera el socialista. Además, el secretario general considera que Vivas pida al Estado sin tener en cuenta unos objetivos concretos de desarrollo económico para Ceuta. Actitud con la que demuestra una vez más la debilidad de su ejecutivo respecto a contar con un proyecto de futuro para nuestra ciudad. Hernández indica también que no hay una apuesta clara por un modelo económico que dinamice las actividades económicas de Ceuta, una ciudad que cuenta con grandes atractivos fiscales y en la que, sin embargo, no se facilitan los trámites para la implantación de empresas ni se propicia una mayor disponibilidad de terrenos para la inversión empresarial generadora de empleo. Hernández hace mayor hincapié en que no hay una apuesta clara por el empleo en Ceuta que redunde en beneficio de los jóvenes, mujeres y mayores de 45 y en los colectivos más vulnerables socialmente. Critica a la vez que reclama al Gobierno de Vivas una mayor promoción de obras públicas como base para la creación de empleo para los ceutíes. Por otra parte, el secretario general incide en que la ciudad necesita más inversiones en materia educativa para la creación de nuevos centros de primaria y secundaria en sanidad al objeto de ejecutar un nuevo centro de salud y reformar los asistentes, además del compromiso que el Gobierno ha adquirido con el Estado en cuanto a personal, que el PSOE de Ceuta seguirá de cerca para exigir su cumplimiento, y en especial en viviendas sociales que por el momento ha sido pasado totalmente por alto. En definitiva, una reunión que vuelve a servir tan solo para que Vivas saca una foto más para el recuerdo y los ceutíes sigan padeciendo las carencias de un Gobierno que no mira más allá de sus intereses, afirma Hernández.